Si te dicen que pregunto por ti o te cuentan que no pude olvidar Puedes creerlo amor, sin duda es la verdad Que yo te quiera mucho y que tú no me quieras más Es mi problema que le voy a hacer, te quiero igual Los recuerdos que me quedan de ti, ni me abrazan ni me pueden besar Y sin embargo están conmigo, siempre con vos Tal vez un día pueda yo gritar en libertad que no te quiero, que ya te olvidé Pero esta vez no puede ser, no puede ser Amor tan mío, 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 que no lo puedo controlar Quisiera no quererte más, pero ya ves que quiero igual Amor tan mío, 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 que no lo puedo controlar Aunque no estés conmigo, yo te quiero igual Los recuerdos que me quedan de ti, ni me abrazan ni me pueden besar Sin embargo, sin embargo están conmigo, siempre con vos Tal vez un día pueda yo gritar en libertad que no te quiero, que ya te olvidé Pero esta vez no puede ser, no puede ser Amor tan mío, 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 que no lo puedo controlar Quisiera no quererte más, pero ya ves que quiero igual Amor tan mío, 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 que no lo puedo controlar Aunque no estés conmigo, yo te quiero igual Amor tan mío, 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 mío Amor tan mío, 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 que no lo puedo controlar Quisiera no quererte más, pero ya ves que quiero igual Amor tan mío, 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 que no lo puedo controlar Aunque no estés conmigo, yo te quiero igual Amor tan mío, 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 que no lo puedo controlar Quisiera no quererte más, pero ya ves que quiero igual Amor tan mío, 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 que no lo puedo controlar Amor tan mío, 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 mío